Estoy muy agradecido con ellos porque ellos fueron los que me trajeron nuevamente acá a Zapriza y yo creo que el sacrificio que yo hago, el esfuerzo que yo hago dentro del terreno del juego y que a veces las cosas no se ven en la parte de los goles, yo creo que pues uno a veces sale un poco dolido, un poco triste pero día a día me levanto porque tengo mi familia, porque tengo unos hijos tan lindos, tan hermosos que trabajo por ellos y lucho todos los días. ¿Ya le habían silbado antes con la camiseta de Zapriza Jair? Creo que alguna vez, pero siempre cuando me silban o cuando la gente se me viene encima trato de ir y pedir la bola otra vez, yo creo que yo no me escondo nunca, nunca me he escondido y nunca me le escondo a nadie porque creo que tengo que salir con la frente en alto porque a nadie le he robado nada, a nadie le he robado nada, porque yo día a día lucho para ser mejor persona para ser mejor jugador y lo voy a demostrar porque he sido siempre un guerrero y voy a demostrar y voy a salir adelante. ¿Antes habían tenido una racha así de similar de lo que estoy viendo Jairo o no? Bueno, no, no, creo que no, creo que sí he tenido ahí rachillas de que donde no metes gol, no sé, unos tres, cuatro partidos pero donde me pase de que hoy una bola entra y no me lo dan por gol, de que en el segundo tiempo tengo una ahí clara que yo pienso que es gol pero al final saca la mano el portero y evita el gol que era el 2-1 pero no, 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 creo que siempre he sido fuerte y los números míos lo demuestran, yo creo que como lo dije antes pues estoy ahí a tres goles de llegar a los 100 que no cualquiera los llega, me fui casi cinco años del país y sigo siendo fuerte y sigo fortaleciéndome a través de la parte espiritual con Dios y con mi familia ¿Y el gol 100 cómo lo maneja? Porque yo pienso que hasta usted mismo probablemente pensaba que ya a esta altura llevaría el gol 100 por la racha y la cantidad de goles que venía anotando Sí, 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 pero así es el fútbol, le me ha tocado una racha negativa, me ha tocado una racha mala para mí y no personal y, pero no, 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 sigo soñando, sigo pensando primero en la parte grupal porque si hago goles beneficia al equipo y después me va a beneficiar a mí para llegar a una cifra histórica entonces, fortalecerme, mentalmente siempre he sido fuerte, como lo dije antes cada vez que la afición o la gente se viene encima de mí trato de ir y buscar la bola, pedirla otra vez, no me escondo, nunca me escondo tanto en el terreno del juego como en la vida, nunca me escondo creo que nunca me escondo a las dificultades, a las cosas que tal vez uno no quiere pero